con los sexys de la hija venimos a ver a la mamá de Sarita que Sarita ya no está estoy hablando estoy editando un video estoy viendo quién sale en mi video y quién no estamos esperando que venga la dueña y cuando definitivamente cuando la persona está en la vida lejos de Dios se siente triste se siente vacía y de paso quiero felicitar y aprovechar la ocasión para dar la felicitación públicamente a Eli que hoy tomó su decisión de entregarse por completo a Cristo Jesús Amén acabo de iniciar una etapa muy importante en tu vida no es fácil pero gratificante preguntamos con Dios estoy feliz así que el cartoncito que traía con tata y con mamá no es fácil así que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!